Un intenso recorrido realizó el Ceremia de Obras Públicas junto al jefe provincial de Vialidad de Colchagua, Carlos Geria, con el fin de fiscalizar en terreno los trabajos que se están ejecutando en la provincia. Es así como realizaron la revisión de los aproximados dos kilómetros de pavimentación del camino al Boldal, en Santa Cruz, el que significó una inversión superior a los 165 millones de pesos para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del sector. Sí, un camino de 1,85 kilómetros que viene a solucionar el problema de barro y de polvo sobre todo en ese sector. Hay una ansiedad manifiesta de los pobladores y también de los trabajadores de una empresa que hay al final de este camino, ¿cierto? Y estamos dando solución tal como nos ha señalado la Presidenta de la República, de entregar conectividad no solamente en los sectores urbanos sino en los rurales que tanto lo necesitan. Y en este caso cumplimos el doble objetivo, ¿cierto? De entregar una solución a la gente, a la población. Veimos recién pasar un bus, pero sobre todo a cientos de trabajadores que van en sus vehículos propios a trabajar. Y eso nos pone muy contentos. Tenemos una hora de aproximadamente 170 millones de pesos que ya se iniciaron los trabajos y nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, que de aquí a fin de año esté alimentado. Y bueno, a la vista lo que se ve, salimos del barro, del polvo y un poco más rápido el trayecto también al llegar al trabajo. Antes se había que irse más temprano para llegar al trabajo, ahora no. Baja un poquito más el tiempo y llega más rápido. Que va a ser una cosa, ojalá se haga realidad pronto porque yo llevo 34 años acá y ha sido puro barro. Posterior a esto se dirigieron a Nancagua, donde las autoridades se reunieron con la comunidad estableciendo un compromiso para incorporar el Camino Santa Elvira a la cartera de proyectos de pavimentación del MOV para 2016. Este es un camino en el sector de Nancagua, mezcla, ¿no es cierto?, que efectivamente hay una viña importante, esta parte de la ruta del vino acá, pero sobre todo vamos a el próximo año, el 2016, vamos a hacer un pavimento para la necesidad de los vecinos, que nos han pedido, ¿no es cierto?, que no pueden entrar locomoción, es difícil el acceso, por lo tanto cumplir el compromiso de la presidenta de acercar más a la gente, a la urbanidad, digamos, y por eso el próximo año con el recurso del Ministerio de Gras Públicas, con maquinaria nuestra, que va a ser administración directa, va a ser hecho un trabajo por los propios funcionarios del MOV, un trabajo de 2.300 metros aproximadamente de pavimento, que nosotros esperamos que sea al principio del segundo semestre del 2016 que va a empezar esta obra. Pero una buena noticia para la comunidad en general, ¿no es cierto?, que podamos iniciar una obra tan helada por los vecinos. Sí, bien nos parecería que, ojalá que salga el proyecto. ¿Te vives por acá? Sí, soy de Garza. ¿Hace mucho tiempo? Sí, 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 toda la vida. Eh, mire, mayormente el camino aquí cuando llueve es pésimamente malo, porque inclusive se inundan aquí las personas, entonces, y en el verano el polvo. Entonces, ahora sí, lo van a arreglar, uff, sería fabuloso. Sin duda, un proyecto que beneficiará no solo a este sector, sino a todos los habitantes de la comuna, entregándoles mayor desarrollo y mejoramiento notable de su calidad de vida.